Es el pueblo de Cristo el Bencedor, es el pueblo de Cristo el Bencedor, la cadena crució, venció, y la puerta se abrió, venció, y por siempre no es por él, es el pueblo de Cristo el Bencedor, 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 la cadena crució, venció, y la puerta se abrió, ve a ver壓 Metallica, la cadena crució, y la puerta se abrió, ¡Gracias!